Más del 73% de los 9.5 millones de habitantes que tiene Honduras son pobres y el 53% vive en pobreza extrema, dijo este lunes el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Eugenio Sosa. Además, la pobreza laboral del país pasa a los 4 millones de personas, de las que cerca de 350.000 están desempleadas y 2.5 millones se encuentran subempleadas visibles, indicó durante un evento conmemorativo al Día Mundial de la Población. Entre otros problemas que enfrenta el país centroamericano para el 2021, casi un millón entre 12 y 30 años no estaban trabajando ni estudiando, según el informe que presentó el funcionario al inaugurar el evento en un hotel de Tegucigalpa, con el auspicio de las Naciones Unidas, entre otras instituciones. El titular del Instituto Nacional de Estadísticas resaltó que el tema de la población está relacionado con el desarrollo y que la población joven de Honduras necesita de oportunidades para su desarrollo y frenar la migración forzada que se produce todos los años. Según Sosa, en los últimos 10 años, más de un millón de hondureños abandonaron el país, de los que unos 700.000 fueron deportados de Estados Unidos y México. Según las Naciones Unidas, la población mundial y hondureña enfrentan desafíos enormes como reducir la pobreza, la desigualdad, generar mejores condiciones de vida, empleos dignos, educación y salud de calidad, seguridad humana, alimentación y vivienda digna y segura.